Se prenden las luces de mi celular y pienso que es tu nombre pero ahí no está Dicen quien te quiere no te hará dudar y tú eres la pregunta que no puedo contestar El secreto que quiero guardar es que a pesar de que me alejas no me dejas de gustar Me pregunto cuánto más puedo aguantar buscando a alguien que no se deje encontrar Te vas a quedar esta vez o me voy Si vas a venir a joder yo no estoy Te ves mejor en mi imaginación me ves mejor si estoy sufriendo Gritemos bajo el agua hasta quedarnos sin respiración Hoy no me siento completo porque no te tengo Oh Dios que jodido es esto estoy perdiendo el tiempo Cada segundo que te pienso se lo lleva el viento Dos outs es el tercer intento, el tercer intento Las líneas telefónicas deben estar fallando porque escuché tu voz y había alguien más hablando Cuando colgue y conté hasta tres, un, dos respiro todo va a estar bien Tengo que entender que puede ser el final, que lo que tenemos es unilateral y literal es una analogía Dependiendo quién lo dice Y tú lo dijiste Y tú prometiste Y tú lo rompiste Hoy no me siento completo porque no te tengo Oh Dios que jodido es esto estoy perdiendo el tiempo Cada segundo que te pienso se lo lleva el viento Dos outs es el tercer intento, el tercer intento Se prenden las luces de mi celda Pienso que es tu nombre pero ahí no está Pienso que es tu nombre pero ahí no está Y no estará